Bueno, sí, agradecerle a mi patrocinador Ciste Crédito, a Don Álvaro, a todos mis compañeros, a todo el equipo que me ayudó mucho y me defendió. Muy contentos de poder ser el primer campeón de este Tour Colombia. Saber que este juego es algo indescriptible y bueno, vamos a seguir disfrutando de esto y hacer las cosas bien. ¿Cómo sentiste la etapa el día de hoy en el recorrido con la cantidad de gente que salió a apoyarlos, a darles una voz de aliento? Bueno, sí, una etapa complicada. Queríamos ayudarle al compañero Jason, pues desafortunadamente no tuve las fuerzas suficientes para hacerlo, pero bueno, con la gente contentos porque se sentía un poco menos dura la etapa y pues bueno, va uno contento viendo tantas personas. Gracias.